Asociación de Golf del Valle de México, yo registro mi chin con honestidad, informa. Bueno, pues los saludo hoy con mucho cariño, con mucho gusto, AGB me informa, yo soy Alfredo Sánchez Gaitán, y tengo el gran orgullo de tener, no uno, a dos Raúles, al mismo tiempo por parte, y mis compañeros de Asociación de Golf del Valle de México. Te saludo con mucho gusto, Raúl Flores Gómez, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Pues muy contento de ya estar listo para una nueva edición del Interclubes. Y también a Raúl Tostado, también, directo para el torneo Interclubes AGBM, presentado por Back9. Raúl Flores Gómez y Raúl Tostado, estamos listos para un gran torneo con participación récord. Raúl Flores Gómez, platícame, ¿Cuántos clubes, cuántos jugadores para esta ocasión? Mira, para esta ocasión tenemos participantes de 10 diferentes, de incluyendo participación del Club Capestre del Copal, que tiene cinco categorías, de Amanali, que ya ha venido participando de manera frecuente con nosotros, y de otros 14 clubes más. También de Bosquerreal Ejecutivo, que es de los clubes que se suma. Entonces, pues bueno, estamos con mucho entusiasmo, bien contentos, con un número récord de jugadores, son 720 jugadores jugando en campo, y 180 suplentes, y pues bueno, digamos que nuestro problema está siendo ahora, ¿Cómo los acomodamos? Pero pues muy contentos de tener tanta participación. Raúl Tostado, solamente te faltó ponerte de verde como Raúl Flores Gómez, yo un servidor, pero eso no importa. ¿Cuál va a ser el formato en esta ocasión? Que vuelve de nueva cuenta, ya se había jugado en el pasado, pero tiene los tres formatos. Así es, Alfredo. Agogó y el de los divorcios. Así es, me da muchísimo gusto saludarlos, muy contento, muy entusiasmado, es el primer torneo interclubes que me toca estar como director, y bueno, en esta ocasión decidimos incursionar en esos tres formatos que ya habíamos usado anteriormente. El primer día se juega Agogó, Agogó de dos personas que dista mucho de ser un Agogó de vacilada, ¿no? Es un Agogó muy en serio y es un formato bien interesante. El segundo día se juega la bola alterna, que es un formato increíble, y el último día el tradicional bola baja, ¿no? Entonces estamos muy contentos, muy entusiasmados de que con esto logremos darle una cierta frescura al torneo, un ritmo de juego mejor, y pues que todos se sientan entusiasmados de competir y sobre todo de regresar a nuestro tradicional torneo, con la famosa salida en escopetazo, todos al mismo tiempo, todos terminando de jugar en la gran camaradería que hay entre todos los clubes, y pues es una convivencia, es una fiesta de nuestra asociación anual, pues esperemos que que sea todo, 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 todo un máximo. Raúl Tostado, en esta ocasión presentando el evento Interclubes Valle de México por Bank 9, le va a dar un realce muy especial, le va a dar un atractivo, porque esta tienda importante está incursionando en la Ciudad de México, lo hace a nivel nacional, pero le va a dar un ingrediente particular a este torneo. Por supuesto, siempre, siempre contar con, con el apoyo de, de, de una tienda de golf y siempre contar con, 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 con obsequios, con rifas, con premios relacionados directamente al golf, pues es, es, es algo increíble, ¿no? A todos nos apasiona el, el deporte y a todos nos encanta tener la posibilidad de tener estos, estos regalos, y por otro lado, de ya, ya contar con un lugar que, este, que se vuelve peligroso, ¿no? Porque los amantes del golf estamos ahí cada 15 días viendo qué más, qué más buscamos y qué más compramos, entonces es un, es un gran logro para la, para el torneo, y esperamos que todos disfruten mucho de, de esto también. Gracias, Raúl Flores Gómez, tenemos listas las canchas, fue toda una estrategia y una colaboración, sobre todo de los clubes que van a participar, prestando, prestando sus instalaciones, ¿en dónde y qué categorías se van a jugar el viernes, el sábado y el domingo? Mira, la categoría campeonato va a jugar el viernes, en el club, y conjunto con la doble A, en el club de God la Hacienda, el sábado en el Campestre de la Ciudad de México, y el domingo en el Chapultepec. La categoría A va a jugar en Chapultepec, Chiluca, y Lomas Country. La categoría B juega en, hijo, no me acuerdo de todos, juega en Coral el sábado, y cierra, juega en los centros el viernes, en Coral el sábado, y en Bosque Real el domingo. La categoría C juega Valle Escondido, Bellavista, y, hijo, no me acuerdo del otro campo. Pero bueno, todos los clubes están listos, la verdad es que la colaboración de todos ellos y la preparación que han tenido para recibir este evento ha sido extraordinaria. La logística es muy, muy grande, porque son muchas sedes y muchos jugadores, y bueno, evidentemente con la ayuda y el apoyo de todos los clubes, pues se hace más fácil. Este año, por primera vez, iba a participar como sede club campestre, el Copal, lamentablemente para nosotros, pero bueno, por suerte para el evento, tuvimos muchísima inscripción y como es un campo de nueve años no cabían. Entonces el club de gol Bellavista se ofreció a recibir a la categoría que iba a jugar ahí, y pues bueno, esperemos que para en futuras ocasiones se pueda utilizar ese campo, pero pues te digo, son un chorro de clubes y todos en un estado excelente para recibir la competencia. Raúl Tostado, se van sumando puntos de las diferentes, de los diferentes formatos para llegar a ganar la copa. En general, Valle Escondido se ostentará como el campeón defensor. Sí, así es, la famosa copa AGBM que se disputa todos los años, es la suma de los puntos que logres de todas las categorías en las que participes. Obviamente, la idea es que los clubes metan todas las categorías para que puedan sumar los puntos suficientes. Entonces, en esta ocasión tenemos a Valle Escondido como campeón defensor y bueno, pues todos los demás clubes estaremos deseosos de quitarles esa copa. Entonces, es una competencia increíble, es una sensación muy especial ganar la copa, ya me ha tocado en un par de ocasiones y de verdad que es algo muy bonito. Entonces, los invitamos a todos a seguir a decir que el torneo seguramente habrá información a través de nuestras redes sociales y estarán, podrán revisar los resultados a través de la app de AGBM y pues ya les estaremos platicando la otra semana cómo nos fue y los detalles de todo este torneo. Raúlito, muchas gracias, no traes camiseta verde, pero ya dejaste ver el color de la que traes ahí atrás. Así es que mucha suerte a nuestro querido club de golf La Hacienda en esta contienda. Gracias, Raúl Tostado. Raúl Flores Gómez, algo que quieras mencionar para terminar. Pues bueno, pues que como te platicaba al principio, estábamos muy entusiasmados del torneo. Es un gran evento, mucha gente lo espera durante todo el año y pues bueno, tenemos participación de seis clubes con todas las categorías completas. Hay pues mucha competencia para ver quién se puede llevar la la famosa y la la gran copa AGBM y que en esta ocasión, en caso de que vaya escondido o La Hacienda, la vuelvan a ganar, por ser los que tienen un par de victorias antes de que se vuelva a llevar la copa, serían los que pudieran quedarse de manera permanente en la copa. Entonces, pues bueno, vamos a esperar a ver qué sucede y seguramente vamos a ver un gran golf. Perfecto, pues gracias Raúl, Flores Gómez, síganos en nuestras redes sociales de AGBM para este fin de semana con toda la información y la próxima, por supuesto, estaremos aquí informándoles acerca de este resultado. Gracias a la producción, Pepe Rodríguez, te agradezco, yo soy Alfredo Sánchez Gaitán y esto fue AGBM Informa. Mucha suerte para todos los que participen en este torneo Interclubes del Valle de México, presentado por Bank 9. Suerte. Asociación de Golf del Valle de México, yo registro mi jean con honestidad, informó.